¿Qué tal gamers? Aquí estamos ante una supervivencia, sobrevivencia, como le quieran llamar, lo importante es que esto será Halo Rambo, exacto, además que utilizaremos los cuchillos balísticos como nunca antes, no solo lo aprendremos a utilizar, sino que disfrutaremos de como lo usa un experto, aquí vamos. ¡Carpito! 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 ¡Carpito!